Manda derecha a ellos. Manda derecha al top. Manda derecha al top. Manda derecha al top. Manda derecha al top. Venga Dani. ¡Dani, qué poco has practicado! Vale, pues vosotros Antonio, Antonio Álvaro, izquierda, ahora el otro Álvaro y el otro Dani, mano izquierda, podrían haber puesto el otro Álvaro juntos, venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y fuerte, ¿no? 3, 4, 3, 3, 3. ¡Vale! ¡Vale! ¿La floricura qué queráis? ¿Ya empezamos, eh? ¿Ah, eh? ¿Ya le he dado? ¡Sí, está dado! ¡Ah, vale, vale! ¡Está dado! No lo he parado. Bien. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale! 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 ¡Vale!